En el mundo del K-Pop, los entusiastas y fanáticos de la música siempre se han visto involucrados en discusiones y debates. Uno de esos debates entre los internautas recientemente es el supuesto parecido entre el último álbum de Sineeta Emin y el álbum La Jouber de BTSV. Aunque parezca que la creatividad exige originalidad, la realidad es que muchos, si no la mayoría, de los artistas se inspiran en obras existentes. Esto es bastante común en todas las artes y culturas, ya que los artistas interpretan, reinventan y canalizan estas influencias para producir algo único para su estilo e interpretación individual. Sin embargo, las marcadas similitudes entre obras de arte o proyectos conducen inevitablemente a comparaciones y debates, lo que genera especulaciones sobre la originalidad de la obra en cuestión. Los internautas en las comunidades en línea están debatiendo las similitudes entre el próximo cuarto mini-álbum de Taemin, Guilty, y el álbum en solitario del miembro de BTSV, La Jouber. La disputa surge de ciertos fans que han notado un aparente parecido en el diseño del mini-álbum de Taemin con el de V. Algunos argumentan que es simplemente una coincidencia y que los artistas a menudo comparten influencias comunes, lo que hace que sus trabajos a veces se crucen de forma natural. Otros sostienen que estas similitudes van más allá de la mera coincidencia y alegan que el diseño del álbum de Taemin es un plagio del de V. Diseño del álbum La Jouber de V de BTS. Diseño del álbum Guilty de Taemin de Siné. Si bien los fanáticos argumentaron que los diseños de los dos álbumes no eran similares, algunos internautas también afirmaron que los álbumes de los dos artistas emiten una vibra muy similar con el concepto de viajar a algún lugar. Los internautas coreanos comentaron. Pensé que los fans internacionales estaban exagerando, pero los álbumes emiten vibraciones similares. Creo que no fui el único que pensó que los dos diseños eran similares y creo que se ven similares en que ambos son muy al estilo Min Hye Jin. Ja ja ja. Otros internautas comentaron. Sin embargo, existen muchos diseños de cajas de cartón. Para ser honesto, Siné fue el creador de todos los conceptos del álbum. No creo que sean similares. Creo que Siné fue el primero en hacer álbumes como este. Pero fue Min Hye Jin quien diseñó el álbum de V. Ella solía diseñar los álbumes de Siné cuando estaba en SM. No estoy segura si son similares, pero el álbum de Taemin parece más bonito. Y todavía no veo las similitudes. ¿Qué opinas? Háganos saber en los comentarios a continuación.